mexicanos tengan un excelente día hoy dos de enero del año dos mil diecinueve ya se extrañaba la mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador porque precisamente este fin de semana los detractores pues al darse cuenta de que estaba de vacaciones empezaron con una serie de mentiras desde el punto de que iba a haber un gasolinazo también que iba a haber un alce en impuestos que el dinero no iba a rendir que este esta alza que hubo también en el salario mínimo aumento de nada iba a servir porque Andrés Manuel López Obrador nos da a tole con el dedo porque has de subir impuestos que a la gente le iban a cobrar de sus tarjetas que ya te iba a perseguir el SAT que te iban a meter a la cárcel y un sinfín de noticias que lamentablemente se da cuando el presidente se va con justa razón y bien merecidas vacaciones hoy da diferentes noticias de lo que viene porque una cosa es que se los diga campechaneando otra cosa que se los diga el tlatoani el presidente Andrés Manuel López Obrador pon atención para que se te baje un poco ese coraje que hiciste porque la derecha te empezó a cantar un sinfín de noticias falsas nada mejor que la noticia directamente de la boca del mandatario de este país porque si bien es cierto hay muchas noticias aunque el presidente no de mañanera varias de ellas son falsas y la gente simplemente se queda con esa ese mal sabor de boca señores chequen esto por favor buen día presidente gracias al ira escobar corresponsal de a tiempo punto tv ya hablaba usted del tema del gasto del gobierno preguntarle si observa para este año un escenario que se hacen se ha sentado las bases para poder hablar de una reforma fiscal y bueno como usted vislumbra que sería no vamos a aplicar ninguna reforma fiscal porque eso obedece a la antigua política neoliberal cuando hablaban de reforma fiscal ahí nanita ahí viene los aumentos de impuestos ahí vienen los aumentos de impuestos no va a haber aumentos de impuestos ahí se se dan gusto algunos adversarios diciendo que en este mes vienen los aumentos de impuestos se van a quedar con las ganas no hay aumentos de impuestos no tiene por qué haber aumentos en los precios no no hay aumentos en las gasolinas no hay aumentos en el gas se acuerdan cómo era antes no entraba el año y los gasolinazos o los aumentos en los impuestos ya no hay eso y no va a haber aumentos en todo el año y repito por primera vez en muchos años no sé en cuántos no aumenta la deuda con relación al Producto Interno Bruto o sea, nos nos quedamos abajo de lo que aumentó la deuda en el 2018, entonces tenemos que impulsar más el crecimiento económico una buena noticia que puedo dar por adelantado es de que en el Senado de Estados Unidos se va a aprobar el tratado comercial de Canadá, Estados Unidos y México y se va a aprobar la semana próxima posiblemente, es decir, en este mes y eso va a ayudar mucho, nada más va a faltar la aprobación en Canadá, ahí va a llevar algún tiempo, no mucho por sus procesos parlamentarios, pero en el caso de Estados Unidos va a quedar ya aprobado en unos días más en el Senado. Esto va a ayudar mucho a que llegue más inversión extranjera y se impulse el crecimiento y haya empleos y bien pagados en el país. Feliz año y ánimo. Bueno, nos da mucho gusto iniciar el año con esta conferencia. Estamos seguros, absolutamente seguros de que nos va a ir bien este año. Ya quedó demostrado que funciona el esquema, la estrategia que estamos aplicando. En 2019 se avanzó mucho en definir una política económica en beneficio de la mayoría de los mexicanos, se aclaró que nos importa el crecimiento, pero más el desarrollo económico. Crecer es, como lo hemos dicho en otras ocasiones, crear riquezas. El desarrollo significa crear riquezas y distribuirlas. Nos importa mucho que haya progreso con bienestar, progreso con justicia. Eso ya se ensayó y se acreditó, porque desde el año pasado se destinan muchos recursos al beneficio de la gente más pobre, más necesitada de nuestro país. Por eso pienso que nos va a ir bien, porque ya se definieron las políticas fundamentales y ya se están aplicando con buenos resultados. También se demostró que no hace falta aumentar impuestos, se demostró que no hace falta que haya gasolinazos, se demostró que no es necesario endeudar al país para financiar el presupuesto público. El año pasado no hubo aumentos en los precios de las gasolinas, del diésel, del gas, de la luz, en términos reales. Este año tampoco van a haber aumentos. El año pasado no aumentó la deuda pública, este año tampoco va a aumentar la deuda pública. Se demostró que es posible acabar con la corrupción, que la corrupción no es parte de la cultura del pueblo de México, como se pensaba de manera absurda y por conveniencia. La corrupción no tiene que ver con el pueblo de México, tiene que ver fundamentalmente con con el mal gobierno, con los políticos corruptos. Si arriba no se permite la corrupción, hay honestidad en el gobierno y el presupuesto rinde, alcanza para atender las necesidades de la gente. Quedó demostrado también que debe eliminarse el lujo del gobierno, que tiene que haber un gobierno austero, sobrio, que el poder es humildad. El poder no tiene que ver nada con la prepotencia, con el autoritarismo. El poder sólo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás, y el poder no está en los palacios, no está en las oficinas públicas, el poder está en el pueblo, en las plazas, en las calles, en las casas, en las casas donde vive la gente, en el poder dimana del pueblo. Y ayuda mucho el que no haya excesos, lujos en el gobierno, porque se demostró que se logran liberar fondos, muchos fondos para el desarrollo, miles de millones de pesos si no hay aviones, si no hay helicópteros, si no hay estado mayor presidencial, si no hay pensiones para los expresidentes, si no hay sueldos elevadísimos para los altos funcionarios públicos, si no hay atención médica especial para los altos funcionarios públicos, si no hay privilegios, se ahorra mucho dinero.